Mire, en realidad sí, no hay que ser muy enterado para ver que las cosas han ido por esa vertiente. Es lamentable que se haya tomado de esa forma tan rápida en un debate tan pobre, tan paupérrimo, y que se haya llegado a esas condiciones en las que el Congreso ayer, si viviera mi maestro Henry Piz García Grigoyen, diría con mucha pena que hoy la política en el Congreso ha llegado a la estupidización de la política. ¿Por qué? Yo de verdad... ¿Cuál fue la parte más estúpida para usted? He sostenido permanentemente en la Comisión de Constitución y en el Pleno del Congreso, en los plenos anteriores, de que estos impedimentos que se querían hacer, esta reforma del artículo 34, sobre todo del artículo 34, era totalmente una violación de los tratados internacionales, sobre todo del Pacto de Derechos Políticos y Civiles, del año 66, diciembre de 1976, que el Perú ha ratificado en un tratado. Además, que existen ya sentencias de la Corte Interamericana, del caso Cantoral Benavides versus el Perú, cuando se le acusó al señor Cantoral Benavides sobre el delito de traición a la patria, y cuando éste no había sido legalmente procesado ni condenado. Hay jurisprudencia en los tribunales europeos, en la misma ley del Código Penal, del Código Procesal Penal, y haber aprobado un texto de esta naturaleza, realmente nos va a traer muchos problemas. ¿Pero se refiere exactamente a cuál texto, congresista Almirín? Sobre los antecedentes. Al 34A, 34A. Ya, sobre el asunto de la primera instancia que define la sanción o la sentencia para algunos delitos, y que eso le significa una imposibilidad de postulación. Claro, cualquiera va a denunciar por cualquier razón, por una querella, por difamación, alimento, etc. Y un juez, cualquiera en primera instancia, lo sentencia a usted, señor Rosas, o a cualquier persona, cualquier ciudadano, y ya está impedido de todo. Eso, señor, no resiste el menor análisis para cualquier abogado de primer año de ejercicio. Y sobre el tema de inmunidades, ¿qué le pareció el acuerdo tomado ayer en el Congreso? Ahí también se ha transgredido un tema fundamental. La inmunidad siempre ha sido, señor, desde que se fundó, sobre todo en la política moderna y en la democracia moderna en Francia, la democracia ha sido, perdón, la asamblea representativa, ¿no? Ha tenido como origen la inmunidad parlamentaria para la voz del pueblo, para los representantes del pueblo, no para el poder ejecutivo. Para ellos ha sido siempre otro tipo de causas, para poder procesarlos y enjuiciarlos. La inmunidad está referida netamente a una asamblea legislativa representativa donde los parlamentarios expresan la voz del pueblo que los ha elegido y que tiene la soberanía de poder hablar libremente contra toda autoridad que pueda ir contra la Constitución, porque la Constitución, mala o buena, representa la ley, la Carta Magna, que sustenta una nación para su desarrollo jurídico y para su desarrollo social y económico, señor Rosa. Ahora, pero no es esa la postura... Pero al final Podemos Perú ha votado a favor. No es la postura de la bancada, ¿no? Lo que es más, probablemente la postura del señor Urresti ha sido la de la más, digamos, yo diría hasta la más radical, con el añadido incluso que se ha puesto a partir justamente de la propuesta que ha hecho Urresti y que además fue presentada como cuestión previa por la parlamentaria Cecilia García. O sea, ¿su bloque difirió en todo caso en opinión con usted, congresista Almerín? Yo no he querido tomar la luz de la palabra, señor Rosa, porque ya yo había expresado en el inicio de ayer, a las 4 y 30 de la tarde, expresé mi posición política y mi posición como abogado 30 años y como, digamos, ya experimentado ex parlamentario y ex ministro de Estado en la cárcel de trabajo. Y he sido claro. Entonces no podía sustentar algo que obviamente es totalmente fuera de lo jurídico constitucional. Esto ha sido como que tú me haces la bronca hablando más queridamente y yo también te pego y te hago la bronca. Algo sí, ¿no? O salgo, te salgo al frente, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas, Podemos Perú ha votado a favor. O sea, en su voto no se ha visto... Bueno, le voy a... Justamente eso, gracias por la pregunta, señorita Joana. Yo voy a enviar un documento hoy día en el tema del punto 34A sobre mi abstención porque esta plataforma virtual no permite expresarnos correctamente a los congresistas, no permite tomar el tiempo necesario que necesita un parlamentario para que pueda expresar. Limita a que los voceros puedan en un momento de que no hay presencia, no podemos tener una reunión. Y esto está prácticamente deteriorando más el desarrollo del Congreso actual. Entonces está diciendo que usted marcó abstención y salió a favor. No, no, no. Que el día de hoy voy a enviar un documento a Oficialidad Mayor en el punto del 34A. ¿Se va a abstener? ¿Se va a abstener? Y me voy a extender en ese punto, sí. Ok, correcto.